Nos encontramos con Juan Pablo Cadaveiras, él es el productor y director de la película Maravilla, la película, bueno, que está por presentarla también en la cumbre, a esta película que la van a proyectar mañana sábado a partir de las 20 horas en la Sala Berti. Bueno, Pablo, verdaderamente un gusto contactarte para que nos comente de qué manera se realizó esta película que sin lugar a dudas te debe haber dado muchas satisfacciones en diversos países. Sí, gracias Javier, un placer estar con vos y con toda tu audiencia. Estoy acá en la cumbre. La película empezó en el 2010 casi. Sergio Maravilla Martínez había sido campeón del mundo, había sido boxeador del año, local del año en Estados Unidos, en la meca del boxeo. Yo estaba viviendo justo en Nueva York en esa época. Y se produce una injusticia en el mundo del negocio del boxeo, que es un negocio un poco, no muy claro, para ponerlos en términos políticos. Entonces, él termina no siendo campeón en un escritorio, le quitan el título. Le quitan el título. El negocio del boxeo le da la espalda, le quita el título de campeón a Sergio Maravilla Martínez. En aquel entonces Sergio no era muy conocido acá en Argentina, salvo por los amantes del boxeo. Y el boxeo tampoco contaba con una popularidad tan grande como cuenta ahora. Entonces, yo viviendo en Nueva York, sentí como la obligación, la necesidad y el deseo de contar su historia. Y lo seguí por dos años a Sergio hasta que finalmente su equipo y él pudo luchar con bastantes peripecias y obtener la chance nuevamente de pelear por el título del mundo de peso mediano que tuvo Monzón en su época. Y que finalmente todo el mundo vio que fue esa gran pelea donde muchos argentinos pensaron que Sergio Maravilla Martínez se transformó en campeón. Pero en realidad lo que pasó es que recuperó su título de campeón que ya tenía hace dos años. Juan Pablo, esto de ir siguiéndolo durante dos años previos, ¿en qué consiguió? Contale a la gente. ¿Fueron filmaciones? ¿Fueron entrevistas en particular? ¿Vos fuiste haciendo como un documental de toda la vida, de lo que pasaba directamente y real, de la vida real de Maravilla? Sí, bueno, fueron cuatro países, diez ciudades, más de 160 horas de grabación. Estuvimos en España, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en México, estuvimos en Argentina. Durante esos dos años filmamos entrevistas personales con él, con su promotor, con su manager, con gente muy importante del mundo del boxeo, tanto adelante, arriba del ring como afuera del ring, del negocio. Te entrevistas a Don King, a Mike Tyson, a Oscar de la Hoya. Y estuvimos en su vida personal, con su mamá, con su familia, con su papá, con sus hermanos. Hay una gran escena, muy importante, que es el final de la película, donde vemos una de las peleas de Sergio. Y estamos con un equipo de producción en Las Vegas, cubriendo el camarín, toda la parte que usualmente no se ve, el tras de escena de una pelea. Y a su vez otro equipo de producción en la casa de la mamá de Susana, que ella no suele viajar cuando su hijo pelea, porque es una decisión que ha tomado hace mucho tiempo y se pone tan nerviosa y se angustia tanto que prefiere verla de la distancia acompañada de la gente que a ella lo quiere y que a Sergio también, pero bueno, necesita como el apoyo y no quiere como transmitir este nerviosismo de madre, que es una mirada diferente al mundo del boxeo. O sea que está la familia, está la intimidad, está el negocio. Y la película tiene dos historias narrativas, una es estos dos años que lo seguimos a él y a su equipo, por todo el mundo. Y otra línea narrativa que es un poco, vamos conociendo un poco la historia de Sergio Maravilla Martínez para entender el peso dramático que tiene cada momento, cada pelea y cada reunión, negociación afuera del mundo. Y lo que va pasando también con estos negocios turbios, como vos recién lo mencionabas, porque también tiene injerencia en el mundo del deporte. Sí, bueno, la política, el poder, creo que es anexo, digo, no es ajeno a nada en este mundo. Entonces, un poco la propuesta, mi intención siempre fue mostrar eso. No solamente demostrar que el boxeo es un deporte, creo que la técnica que tiene Sergio Maravilla Martínez permite demostrar que hay una mirada, una actitud, una manera de enfrentar o de acercarse al deporte deportivamente con una estrategia, con un atletismo. Sergio tiene una rutina muy deportista, ¿no? Entrenar varias veces al día. Y a su vez, esta otra mirada de que es un negocio. Y en el negocio hay gente con muchos intereses, es un negocio que mueve mucho dinero. Y a su vez es un espectáculo, ¿no? Entonces también está toda la parte del espectáculo, porque el ring también puede ser comparado como un escenario de teatro, ¿no? Entonces es interesante ver cómo funciona, ¿no? Para mí, yo cuando empecé esta película no sabía nada de boxeo, ahora sé bastante. Y me acerqué, primero porque me pareció interesantísima la historia de Sergio, porque no la conocía en Argentina. La película duró dos años de producción y a medida que fue pasando el tiempo, Sergio se hizo famoso en Argentina, estuvo bailando, pasó una explosión. Se popularizó. Se popularizó. Y un poco lo que pasa con el público argentino que toma a sus deportistas, a sus ídolos, y a veces no entiende muy bien por qué. Creo que hay un poco esta idea de que la gente se hace como ídolo de la mañana a la noche y en realidad hay todo un trabajo, toda una carrera, toda una profesión. Y creo que a veces ese enamoramiento no se transforma como en amor, ¿no? Como apreciación de la carrera y la trayectoria de alguien, ¿no? Creo que hay como esta inmadurez un poquito del público argentino de decir, bueno, me subo en la cresta de la ola y no lo acompaño durante todo el trayecto, ¿no? Esta película para mí era importante... Siempre saben que a lo mejor Sergio no iba a ser tan popular ni tan famoso, pero era importante documentar la vida de un deportista exitoso, un profesional del deporte en otro país, siendo inmigrante, habiendo sido ilegal en España. Y a pesar de todo eso, haber llegado a la cúspide, al sueño de cualquier boxeador, ser campeón del mundo, ser noqueador del año, boxeador del año, ser considerado número 3 en el mundo por la prensa de Estados Unidos. Y para mí era importante estar ahí. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, no sabíamos qué iba a suceder con la película. Era como una agencia de noticias. A medida que pasaban las cosas, o las montábamos en un avión y las seguíamos, o había una nueva pelea, hemos entrenamiento. Y nada, fue muy divertido. Fue una experiencia única, reveladora. Y la película gusta mucho. La película tuvo muy buenas críticas. Estuvo en los festivales más importantes también. Estuvo en el Festival de Traveca, Nueva York. Estuvo en el Festival de Guadalajara, México. En Lima, en Puerto Rico. Has tenido muy buena crítica en todo el mundo. Sí, en Mar del Plata ganamos el premio de mejor montaje. Y para mí era importante estar acá, en la cumbre, porque yo de chico venía a verañar a la cumbre. Y para mí hay como una unión bastante fuerte con la cumbre. Claro, es tu segundo pueblo, creería, ¿no? ¿Tu segundo lugar? Mi primero, diría, porque nací en Buenos Aires. Sí, pero siempre vacacionaste acá. Sí, siempre vacacioné acá, sí, sí, sí. Entonces este era como mi patio, ¿no? Yo nací, me crié en el centro de la ciudad de Buenos Aires, o sea que el verde escaseaba bastante. Y siempre veníamos acá a la cumbre a disfrutar un poco de... En aquel entonces el barrio argentino estaba mucho menos popularizado, con muchas menos construcciones, menos casas que ahora, ¿no? La casa no tenía vecinos casi. Ahora las calles están todas asfaltadas, hay construcciones en todos lados, así que... Juan Pablo, comentame acerca de cómo se solventa, en líneas generales, ¿no? Cómo se solventa este megaproyecto de esto de seguirlo al maravilla y hacer todo lo que vos hiciste para poder lograr la película. ¿Se solventa con fondos de nación, fondos privados? Fondos privados. En aquel entonces cuando yo empecé esta producción, hacer un documental sobre un boxeador que no conocía a nadie, me miraban como que estaba loco, más o menos. A pesar de que Sergio era el campeón del mundo y que tenía una historia muy interesante, el boxeo estaba como en la sombra, ¿no? Como en la oscuridad, estaba como detrás de toda la línea deportiva, incluso en los diarios, ¿no? Si uno va ahora por ahí, se agrandó un poquito la sección de boxeo, pero antes ocupaba la parte, no sé, como el hockey, una cosa así, ¿no? Estar como, no sé, un deporte preponderante para los medios y para la gente creo que también. Entonces, para mí era muy importante hacer la película en el momento que la hice. Había que estar cuando la historia pasaba, no 20 años más tarde, ni 10 años más tarde. Entonces, conseguí capitales privados y ahí financié parte de la película. La película se hizo al 100% de capitales privados. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ojalá que la película sea absolutamente vista por muchísima gente también en toda la región y sé que la vas tratando de insertar en toda la zona, ¿no? Sí, estamos tratando de ver si podemos hacer una proyección en otros puntos de Capilla, perdón, del Valle de Punilla. Pero lo más importante es que estamos acá, mañana sábado, 10 de enero, a las 20 horas, en el Cine de la Cumbre. Y voy a estar yo, para los que quieran hacer preguntas y respuestas y saber más de la producción de la película. Juan Pablo, ¿en qué otro proyecto estás ya abocada? ¿Cuáles son tus perspectivas laborales en este año? Estoy en un proyecto, otro documental, sobre ópera, nada que ver con el boxeo, pero sí tiene que ver con una historia personal, ¿no? El documental que hice yo tiene que ver con una historia de personaje, es una historia íntima, va más allá del deporte. Y en esta historia que he trabajado también, de ópera, con Plácido Domingo. Y a su vez estoy, perdón, pero estoy investigando para un proyecto sobre economía. ¿Dos proyectos distintos o son? Completamente diferentes, sí. El otro estamos en la etapa de preproducción, de desarrollo, y en la otra estoy en la etapa de investigación. Bien. ¿Y esto también tenés pensado, volcarlo después en una película? Sí. ¿O documentales? Ambos. Ambos. Bueno, Juan Pablo, la verdad que un gusto haber dialogado con vos, ojalá que sigas teniendo el éxito que tenés, y gracias por tu entrevista. Un placer, un saludo a toda tu audiencia, y si quieres saber más, el Facebook es Maravilla Movie en Facebook.